¿Estás disfrutando del sol, niadeisita? ¿Estás rico el sol? ¿Ah? Se mueren los piojos ¡Vaya! Se van a morir toditos, niad madre Se van a dormir ¿Se van a dormir? ¿No se puede la canción de los piojos? No ¿Ah? No se la pueden Danielita ¿Sí va? ¿Cómo es? Maia dijo que sí La risa la delató Ajá Cuando me iba a la escuela ¿Cómo era? Dice Allá viene el piojo, piojo Todo barrigo Con su sombrerito Y su gran bastón Viene diciendo Vengo de almorzar De una cabezota que no... Que no se bañó Que no se bañó No Yo me la puedo de la cabecita de un niño aragán Ajá Ajá Que viene de almorzar De la cabecita de un niño aragán Ajá Que no se bañó Ah Que no se bañó Ah, ya Sí ¿Vayan, David? ¿Se le prendió? Ajá Sí No No Vaya ¿Otra vez, Danielita? Vaya No se les queda a gófano No No se les queda a gófano No Al piojote No Es el piojote Están a gófano Vaya Prendaselo Allá viene el piojo, piojo Piojo, con dos barrigos Con su sombrerito Y con su bastón Viene diciendo Vengo de almorzar De la cabecita Si, bueno. Lo sé para Dios. Así es lo que estábamos. Ya, ajá. Se me ayudó a estar diciendo que no se bañen. Ajá, y no le podía dar la cabecita de una niña. No iba a agañarse, ¿sabes? Bueno, la canción dice así. Es la teoría, ajá. Ajá, ve. Eso es lo que la canción dice. Que sea cierto, ¿sabes? Bastante. Ajá. Yo creo que siempre. Yo creo que siempre, de vez en cuando, digo yo. ¿Crees? Bueno, hay niños que sí, siempre. Ajá. Lo que pasa es que no los vemos ni nos damos cuenta. Pues sí. ¡Cadimos! ¡Cadimos! ¡Buenas! ¿Se vio? Sí. 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 ¡Vámonos! ¡Fuímonos! ¡Fuímonos! ¡Cadimos! Buenas tardes. Vamos a saludar oficialmente a la mía Marielena. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. ¿A pasear? Sí, a pasear. Para una reunión. Ah, vaya. Pues sí, vámonos. Ajá, don Marvin. Saludos. Continuamos niños, continuamos. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Vámonos. Nos fuímonos. No fuímonos. Vaya, caminemos, caminemos. Fuímonos. Fuímonos, fuímonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Fuímonos, fuímonos. Nos fuímonos. Nos fuímonos. Nos fuímonos. ¿Cómo dijo? Que le baile bien. Ajá. Ajá. ¿Qué bien le dice? Es que le dice que está bonita. Es que le dice que está bonita. Es que no está ahí tomaremos de la playa. Ah, vaya. No, se está viendo también. Sí, está bonita. No, como ya va a ser. Como ya va a ser. Como ya va a ser. Sí, está bien. Están bonitos los trajes de baño. Sí, sí. Dice el pollo campero. Vamos a ver si tenemos suerte. Porque no hemos logrado contactarla. Vamos al tin marín, mía Alita. Vamos. No, ahorita vamos al tin marín con la señora. ¿Estará o no estará? ¿Tin marín? ¿Dudando? ¿Dudando? No está. Vamos al tin marín. A ver si está. A ver si tenemos suerte. Ojalá que sí. Si no está en la casa, está en la escuela. ¡Ay! Y ella sabe, bebé. ¡Ay! Pues sí. Ya no va de haberlo sabido antes. Lo más probable es que en la escuela esté entonces. Ah, sí. Pero hoy había clases, no había clases. Sí. Buenas. Sí. Aquí saben que la señora va a vender a la escuela. ¡Váganse a la orilla! ¿Están llorando la picha? Ajá, ¿a dónde dijo? ¿A quién va a dejar llorando? ¿Ah? No dijo alá, dijo alás. ¿A cuántas? A ver, a ver. A ver. Hay muy jovencito y guapo para morir a la escuela. Ajá, ajá, ajá. ¡Mire, niñita, qué rico! ¡Mire! ¿El qué, el qué, el qué? ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué delicioso! ¡Qué cargadísimo! ¡Qué cargadísimo! ¡Mierda! 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 Viene lejos. Qué mango más ricos. Deliciosos. Se ve que está en terreno sin casa. ¿Está el mango, verdad? Sí, ahí está. Vamos a hacer un picnic. Ah, bueno. Buena idea. Excelente idea. Vamos a ver. Sí encontramos. A la personita que buscamos. Y si no, nos vamos a la escuela. Vamos a la escuela. ¿Será que nos tocará? Ajá. ¿Será que nos tocará ir a estudiar esta tarde? Todo depende. ¿Será que no está? No, no está. No está. No está. ¿Qué está? No está. Sí está. No está. Sí está, no está. No, quizás no está. No está. No, no está. Bueno, pero en la escuela entonces. Buenas. ¿No está doña Esperancita? No, mire. No está doña Esperancita. ¿Y anda por la escuela? Anda por la escuela. Vamos a la escuela, niños. Vamos. Vamos a la deis. Vaya. Adivinó, deis. Ni modo, vámonos. Sí, abuelita. Ni Esperancita. Vamos, vamos, ni Esperancita. Ahí no están esperando los demás. Ah, mira. ¿Cómo le fue con la venta? Mire, gracias a Dios que terminé. Terminó. Un poquito, traigo como tres dólares. Ah, vaya. Ay, Dios, que siempre Dios está conmigo. Sí, ¿verdad? Sí. Y le probé de los clientes. Sí. Ya puse la lámina, niña. Ah, ya la puso. Sí, ya la puso. Qué buena noticia. Sí, ahí mejor porque haya venido para que me le tome vida. Sí, ya vamos a ver. Por eso venimos. A ver. Sí, como usted dijo que le iban a poner. Vamos a ver si es cierto, dijimos. A ver si ya la pusieron. No, ya le había dicho que por el día de ayer la iba a poner. Sí, mire, ve, qué bueno. Y no me iban a ponerme de ahí. Ajá. Para el otro lado y no me ajustó. Ah, bueno. Sí, solo para el lado de enfrente. Ajá, pero por lo menos ya a un lado. Gracias a Dios ya. Sí. Ya, este, ya pudieras. Sí, ya son menos las que le hacen falta. Sí, son menos, sí. Sí, gracias a Dios. Gracias a don. ¿Cómo es que se llama? Ángel de Canadá. Ángel de Canadá. Ajá, cabal. Es una buena persona. Sí, así es. Muy buena persona, ¿eh? Pues allá ando, mire. Bajándome los pinquitos, ¿eh? Sí, está bien. ¿Y qué llevo? ¿Tamales y elotes? ¿Tamales y elotes? ¿Las dos cosas? Sí, las dos cosas. Ah, qué bueno. Aquí quiero poner ventajitas. Ah, está bien. Para las tortillas. Ah, claro. ¿Y la tamada es suya? ¿Ah? ¿Es suya la jamada? Sí, guillas. Ah, qué bien. Porque no he tenido como para poner, porque quiero comprar candillas. Ah, vaya. Sí. ¿Y con cuánto crees que compras sandillas? De... Con unos treinta dólares. De verdad, vaya. Buenas, buenas. Ajá, niños. ¿Ya venimos? Bueno. Sí, ya me fueron a buscarla. Sí, ya fuimos a buscarla. Vamos a ver la lámina. Sí, venga. Vaya, pues vamos. Bueno, aquí nos está invitando doña Esperancita que veamos la lámina que ya está puesta. La lámina que le donamos de parte de nuestro amigo Ángel de Canadá. ¿Solo a este lado le falta allá, verdad? Solo a este lado me sobraron dos láminas. Sí, ah, vaya, le faltan menos entonces. Sí, no la apuntan muchachos porque la madera no sirve. Ah, bueno. Ah, pues sí. Bueno, vamos a grabar allá afuera quizás porque aquí está muy oscurito. ¿Qué tal? ¿Cómo están y Anitta? Bien. ¿Tiene algo que decirle a doña Esperancita? Vaya, dígale pues. Este, mire, María Ulma Alemán le manda 20 dólares. Dice que es poco pero le sirve así. Para mí es bastante. Se lo manda de todo corazón, dice. Vaya, dígamele que muchísimas gracias. Ajá. Para mí es bastante. Ah, vaya. Para ella es poco pero para mí es bastante. Vaya. Dígale que muchas bendiciones. Yo se las voy a dar, ¿va? Vaya, usted. Que Dios me las va a bendecir por todo lo que están haciendo conmigo. Vaya, de acuerdo. Sí, gracias por todo. Está bien. Vamos a despedir este video. Gracias.